Lissita Yanni es una antidiva. No se preocupa del que dirán, se ríe cuando alguna foto no la favorece y no tiene problemas en mostrar sus cirugías. La estilista, que este año debuta como conductora, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que cualquier otro famoso borraría, de entrecasa, limpiando los desechos de sus mascotas y con un sorcito gastado que le dejó al descubierto la cola. Juntando las cacas de los perros con ese short que siempre prometiste tirar, jajaja. La Floppy, su amiga, en lugar de ayudar, me saca fotos. Soy el señor. Burr, escribió la capocómica y compartió la imagen con sus seguidores en dicha red social. Tiene más de un millón. Hace apenas unos días, la humorista pasó por el quirófano para operarse las bolsas en los ojos. En su cuenta de Instagram, contó todo el proceso y mostró el resultado de la cirugía. Aún con los puntos de la incisión, Lissi comparó su cara con la de un perro chihuahua. En febrero próximo, la capocómica estará al frente del precio justo, un recordado ciclo de entretenimiento de los 90, que vuelve renovado a la pantalla de Telefe. En el programa, que irá de lunes a viernes a las 11,30, Lissi estará acompañada por Migue Granados y Pichu Estraneo y, eventualmente, recibirá invitados famosos que se animen a jugar. Lee también la impactante foto del pasado de Lissi Tajani.